de los hospitales yo le pedí al presidente de la república de tener todas las obras de infraestructura como era el tren maya en ese entonces y otras cuestiones para hacer hospitales y el pinche abrión presidencial y mandarlo a buscar médicos a cuban como también lo hizo él en su momento él mandó a buscar médicos a cuban él mandó a buscar médicos a otras partes del mundo el cabo en ese entonces también para que no fuera el primer municipio en el sureste mexicano en recibir las vacunas de cómic cuando yo le hablo al presidente de la república y le digo que nos está llevando la chingada es porque precisamente él tiene un rancho que se llama la chingada yo le dije no está llevando la chingada sino precisamente al rancho de usted yo nunca le faltó yo al respeto a él más le hice declaración y hoy se le nombra en motul héroe nacional porque si lo es él ahorita es un presidente de la república pero ten tú por seguro que en los próximos seis meses cuando él salga de la presidencia de la república quiere o no haber otro precedente de un presidente de la república como lo está haciendo él con el popular popularidad que él trae y con las acciones que ha llevado a cabo a ver con el menos cuáles son los argumentos déjeme que quiero entender el punto alcalde cuáles son los argumentos para nombrar al presidente como héroe nacional a ver tuvo cuando en la historia de esto es si tú te das cuenta en motul nombraron a felipe santiago carrillo puerto como es un héroe de nosotros yucatecos felipe santiago carrillo puerto a 100 años de que lo hayan matado andrés manuel lópez obrador recobran la política social educativa y económica que traía el presidente de la república para que tú tengas una idea felipe carrillo puerto le dio el derecho a la mujer al voto sí sí pero pero felipe de río me refiero a por qué nombran a andrés manuel lero nacional no se transfiere lo de carrillo puerto al presidente ahí te lo estoy diciendo porque porque irónicamente felipe carrillo puerto después de que le dio voto a la mujer y fueron las primeras diputadas hoy a 100 años de asesinato el presidente de la república le va a entregar la bandera presidencial a la primera mujer presidencia de la república imagínate qué similitud hay tú como mujer debe de sentirte gracias al presidente lópez obrador o la sociedad mexicana no tenemos nada que ver las organizaciones civiles pues si todas las universidades estamos en la cuarta transformación e igual manera el presidente de la república como lo hizo felipe santiago carrillo puerto que ha creado universidades han le ha dado la cuestión educativa a todo ciudadano el derecho a todos ciudadanos igual que carrillo puerto cuando hizo los huertos en los platos él hizo sembrando vidas me gustaría explicarte todas las similitudes que tiene felipe carrillo puerto con andrés manuel lópez obrador es por ello que nosotros los motuleños independientemente de lo que piense el país lo nombramos héroe nacional en la ciudad de moto los motuleños o el cabildo el cabildo desde que yo le hable de los motuleños es porque el cabildo al cual yo represento así lo decidimos porque bueno ahora que aquí en la 4t todo se consulta todo se hace consulta popular y tal que dicen los ciudadanos que usted gobierna pues yo gané con el 80 por ciento de los ciudadanos y porque no lo hizo porque no lo hizo héroe de motul y no era nacional y el resto de la república también votó bueno pues porque yo lo puedo nombrar héroe nacional porque va a ser héroe nacional él va a ser héroe nacional y no va a tardar mucho tiempo en que usted tenga un billete en su bolsa con la foto de andrés manuel lópez obrador porque es una persona que nos ha dado mucho a los mexicanos siéntase usted orgullosa de vivir en un país donde tenemos al segundo presidente mejor calificado del mundo la popularidad no necesariamente es eficiencia pero no vamos a entrar en ese tema alcalde yo quería entender cuáles habían sido las razones para nombrar héroe nacional a un presidente que se encuentra todavía en funciones y preguntarle pues por qué de toda la república en todo caso pues usted hable por los motuleños y están ellos de acuerdo no la chispa de la revolución sale a veces de los pueblos y las ciudades más pequeñas ok y de aquí salió la chispa para que se haga el movimiento para que sea nombrado héroe nacional ok aquí en motul nosotros estamos orgullosos que él tuvo distinción de nombrar el año de felipe carrillo puerto a un motuleño y a cambio de ello nosotros los motuleños para nosotros es un héroe nacional felipe santiago pero eso no lo hace héroe nacional el presidente alcalde nombrar a nosotros lo nombramos en motul a partir del siguiente municipio como lo quieran entender nosotros nosotros lo nombraremos el nacional no es un exceso se lo pregunto con todo respeto con mucho respeto y el cariño que usted se merece no es exceso es el señor ya dio su vida por la patria el señor ha dado su vida por el país puesto que tú usted se habrá dado cuenta cuántas veces le dio cobito diecinueve y siguió trabajando por el nacionales ochocientos mil muertos por kobe pues ochocientos mil héroes nacionales no en todo caso pero siguió trabajando no se guardó y siempre muchos mexicanos como muchos mexicanos alcalde como muchos mexicanos todos somos héroes los que vivimos en méxico oye y qué significa eso le van a ser como una estatua o qué significa no por ahorita no porque él está vivo pero el día que él pase a mejor mundo yo creo que tiene que tener una estatua como la tiene elvia carrillo puerto y felipe santiago carrillo puerto en motul y agradezco a todo el gobierno de méxico elvia carrillo puerto alcalde perdóname no quiero que parece que lo voy a cortar se me cae el tiempo lo despido y le agradezco mucho que me haya contestado la llamada gracias al mando un fuerte abrazo gracias nos vemos mañana en radio y mañana también en televisión